Hoy te juro me arrepiento de haberte dado el tiempo que a mi no me sobró Has herido y destruido todo lo más querido que hubo entre los dos Hoy presiento que lo nuestro fue falso, fue siniestro, mataste con dolor Hoy yo pido que la vida me brinde alternativas para olvidar tu amor Para olvidar tu amor Tu traición no tiene excusas, me huyes, me rehúsas, no quieres verme más Hoy te digo ha terminado, mi orgullo destrozado no sanará jamás Con mi herida ir a otra parte, no quisiera encontrarte en mi vida nunca más Que Dios perdone tu falta y a mi me dé la calma para sentirme en paz Hoy presiento que lo nuestro fue falso, fue siniestro, mataste con dolor Hoy yo pido que la vida me brinde alternativas para olvidar tu amor Para olvidar tu amor Tu traición no tiene excusas, me huyes, me rehúsas, no quieres verme más Hoy te digo ha terminado, mi orgullo destrozado no sanará jamás Hoy te digo ha terminado, mi orgullo destrozado no sanará jamás Que Dios perdone tu amor Gracias por ver el video.